Santiago Anualco, tierra del indio Anastasio Aquino, se niega a cerrar el capítulo de sus costumbres folclóricas, por lo que realiza esfuerzos para continuar con la tradición de 37 años de las danzas folclóricas. Ahí estuvieron las cámaras de Tele2. Desde hace 37 años en Santiago Anualco, se han trazado la tarea de conservar las tradiciones que poco a poco van perdiendo espacios en varios pueblos en el Departamento de la Paz. Danzas como el tigre y el venado, el cuche de monte, los historiantes, el torito pinto y otras forman parte del festival de danza folclórica que se realizó con el fin de inculcar en la población que deben mantenerse las tradiciones y costumbres que datan de la época precolombina y colonial. Las costillas para los señores policías, los de enfrente para la reina saliente. La idea es que los jóvenes, los niños, adultos y adultos mayores que no conocen el significado de estas danzas, conozcan a qué se refiere, porque muchos pueden decir, estos señores a ver qué hacen allí vestidos así como andan, vestidos así de viejo, no, pero hay un significado. Este festival se realizó en el marco de las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. El turismo, el comercio y la ganadería son los principales rubros que inyectan la economía de dicho municipio en el Departamento de la Paz. Ofrecemos la belleza y riqueza hídrica que tenemos en nuestro municipio, tenemos una espectacular zona norte, el comercio es un factor importante, nuestra gente viene a vender sus productos que produce, y esa gente es valiosa para nosotros porque son los que generan y dinamizan el comercio en nuestro municipio. De las primeras ganaderías, ¿cómo están los precios aquí? Mira, aquí hoy los precios están más o menos, están buenos, sí, es lo bueno que aquí hoy está bueno el precio, hoy se vende bien y se compra bien también, es que hoy está bien para la venta de ganados. En Santiago Nonualco encontramos a Samuel Galdámez, un lisiado del pasado conflicto armado, quien perdió ambas piernas en 1985 y que ahora se gana la vida alegrando el corazón de muchos con su arco ordeón de tecla o concertina. Esto es lo que me da de comer, prácticamente, porque la ayuda que nos da el Estado es bien mínimo, entonces la situación es bien crítica aquí. La gente de este municipio es muy amable y calurosa, por lo que las autoridades locales invitan a visitar dicho municipio, ubicado en el departamento de La Paz, a 57 kilómetros de San Salvador. Fidel Tolosa para Tele2. Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, está al norte y noreste de San Pedro Nonualco y al oeste de San Juan Nonualco. Es un pueblo indígena que recibió el título de Villa en el año 1870 y el título de ciudad el 5 de junio de 1920. En este municipio nació Anastasio Aquino, quien en el año 1833 lideró una subleblación contra el gobierno de aquel entonces. Todo nuestro reconocimiento y nuestro cariño para quienes nos miran allá en el departamento de La Paz.